1, 2, 1, 2, 3, 4 Es que vamos a amarnos siempre así Con prisa y escondiéndonos de nada Amor esto es hacer a un pájaro volar Con las alas atadas Porque no dirá el que irá Si no es nuestro amor por todo el mundo Que sepan la verdad Y si se han de enterar Que es el delirinto Y si nos llaman de todo Y si nos culpan oro Y si aquí solo toca Tú y yo Y si nos cierran la puerta Y si nos culpan oro Y si vivimos felices Estoy yo Tú piensas que exagero no es verdad Con hacer el amor Estoy servido Pues créeme que no Que me siento un gorrión Y si nos culpan oro Y si nos culpan oro Y si nos culpan oro Y si aquí solo toca Y si nos culpan oro Y si vivimos felices Tú y yo Y si si nos culpan oro Y si nos culpan oro Tú y yo Por qué tenerle miedo a los demás Vayámonos besando por las calles Que sepan la verdad Y si es que van a hablar Adelante que hable Y que Si nos juzgan o no Aquí solo contamos Tú y yo Pero que tú, 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 tú y yo Cuídate la mano Caminando por el mundo Comparta que sepan que nosotros Nos amamos Esto es salsa Y de Puerto Rico Corazón Si nos llaman de todo Y que Si nos juzgan o no Y que Si aquí solo contamos Tú y yo Y que Si nos cierran las puertas Y que Si nos juzgan o no Y que Si vivimos Que el instante Están Están Tú y yo Gracias por ver el video